Bueno, nosotros somos dos seccionales de Gran Buenos Aires, Almirante Brown, Presidente Perón y Lomas de Zamora, de ATE. Estamos reclamando un montón de compañeros suplentes y mensualizados que no están cobrando auxiliares de la educación y aparte necesitamos mucho personal faltante de un presupuesto aprobado que la dirección de escuelas no quiere enviar a los distritos. Almirante Brown y Presidente Perón, alrededor de 85 nuevos puestos de trabajo para cubrir la limpieza de las escuelas. ¿Hoy esperan que los reciba alguna autoridad? Sí, en realidad esta jornada de lucha empezó ayer, ayer desde las 11 y media de la mañana que estamos acá, nos quedamos toda la noche, lamentablemente no se acercó ningún funcionario, así que ahora en asamblea justo estábamos resolviendo qué hacer porque también hoy es paro provincial de toda la CTI y hay una movilización a la gobernación. Concretamente, ¿qué situaciones viven en las escuelas? En lo cotidiano. En realidad lo que venimos, lo más grave que estamos padeciendo es la falta de personal, en Lomas de Zamora hay un faltante de 200 cargos donde todos los compañeros auxiliares están sobrecargados de trabajo por esa falta de personal y el pase a planta de compañeros mensualizados que hace 8 años que están en esa situación precaria. Por todos los compañeros auxiliares están sobrecargados de trabajo y hay una movilización que está en esa situación precaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!